vamos a estudiar el comando de chaflán seleccionamos el comando de chaflán y fíjense que nos va a pedir dos distancias para definir el chaflán que vamos a construir vamos a definir las distancias damos clic en la barra de comando en distancia y la podemos indicar a través de dos puntos un punto a un punto b y fíjense que nos marca 278 unidades la segunda distancia por defecto nos ofrece la misma que marcamos de primera podemos dejar esa o marcar una distancia de 100 vamos a definirla como siempre que vean que podemos definir distancias diferentes la que queramos cuando hacemos clic en la primera línea el chaflán se generará 278 en la primera línea y cuando cliquemos en la segunda línea se le asignará el valor de 100 o corte de 100 a la segunda línea fíjense que el chaflán se generó y queda el corte hecho con esas medidas tenemos desactivado recortar y por eso nos aparecen las líneas originales y el chaflán en conjunto podemos desactivar la acción de recorta volvemos a ejecutar el comando de distancia el programa por intuición nos da los valores que teníamos marcados ya podemos dar clic en la primera liga en la segunda y automáticamente nos asigna nuevamente esos valores y fíjense que se nota el chaflán vamos a ver de otro comando que tenemos descomponer construimos una polilínea un hexágono un pentágono vamos a darle se cerrar no cierra automáticamente el programa el polígono y fíjense que creo crear como una sola unidad nos vamos a descomponer hacemos clic sobre el pentágono enter y fíjense que no lo separa lo convierte en cinco líneas independientes lo hemos tomado un objeto completo de una entidad la descomponemos en partes podemos hacer un rectángulo por ejemplo también descomponemos activamos descomponer enter y fíjense que esa entidad de rectángulo no la convierte en cuatro líneas separadas esa es la manera como utilizamos estos comandos vamos a borrar estos objetos y vamos a quedarnos con el pentágono para utilizar el comando de escala este comando de escalar y estirar vamos a empezar con escala hacemos clic sobre escala y seleccionamos el objeto para indicar que vamos a cambiar el tamaño a este objeto el punto base de referencia de escalar es 1 si indicamos 1 el programa no lo mantiene igual si colocamos 0.8 el programa no reduce un 20% si colocamos 1.1 el programa no lo amplía un 10% de la proporción lo indicamos en base a uno uno lo mantiene y de una hacia arriba lo aumenta de uno hacia abajo lo disminuye podemos ver también que podemos tomar una línea y modificar esa línea como referencia vamos a colectirnos en utilidades y vamos a medir la lista una de las aristas del polígono fíjense que dice 678 unidades esa medida podemos llevarla a una medida específica con escalar vamos a querer llevarla a 700 y que el resto del dibujo normalmente en esa proporción nos vamos a escalar le damos un derecho vamos a seleccionar el objeto fíjense que nos aparece en la medida cuando nos pida que el factor vamos a en vez de colocar la medida vamos a colocar referencia para poder introducir el valor que hablamos vamos a introducir el valor 700 en el momento en el que introducimos 700 el el dibujo el pentágono nos aumenta en esa proporción vamos a medio para confirmar qué pasó de éxito